¡Qué bueno que sigue con nosotros en la señal de MBM Televisión, el canal 152 de Easy y también en la página en internet www.mbmtelevisión.com. Ahí nos vemos en prácticamente todo el mundo y ya sabe usted, hay algunas ciudades del interior de la República donde nos están siguiendo todos los días. Y también en la Unión Americana, a todos los oaxaqueños que se encuentren donde quiera que estén, un abrazo, una felicitación por trabajar siempre en pro de la familia y por tener un mejor futuro. Está con nosotros en el estudio, tenemos una grata presencia, primero empezamos por las damas, ella es Verónica Quevedo de Villa Caña, directora del DIF Municipal y también Víctor Nakash, director general de MBM Televisión, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Oscar. Comenzaremos por usted, señor director, esta caravana de MBM Televisión, un esfuerzo muy importante, muy interesante y que no todo mundo se atreve a hacer porque es dificilísimo hacerlo. Cuéntenos un poquito de este trabajo. En efecto, es difícil, es difícil hacer este tipo de eventos con ningún interés más que el de arrancarle una sonrisa a un niño de escasos recursos. Estoy muy contento, me siento muy honrado en participar con la señora Verónica y con la Fundación Fucam y la Fundación Amo para esta noble causa. Te platico un poquito acerca de esto. El año pasado nosotros hicimos la caravana del juguete, tuvimos una respuesta muy buena por parte de toda la gente que nos ve y que nos escucha también. También tuvimos alrededor de 5 mil juguetes a 6 mil juguetes que repartimos el año pasado. Esto fue en diferentes colonias como la Eladio Ramírez, Polo Nuevo, Santa Rosa, colonias en donde es muy difícil que llegue Santa Claus, es muy difícil que llegue los Reyes Magos. Entonces, haciendo un esfuerzo grande y en conjunto con nuestra señora Linda que nos está ayudando también y con el DIV y la institución que ella representa, vamos a hacer este año la caravana del juguete y el kilómetro del juguete. Vamos a tener un evento el día 9. El día 9 nosotros salimos de acá de las instalaciones de MVM Televisión con toda la gente que nos quiera acompañar. Les hago una extensa invitación a todo el público que nos está viendo. Pueden sumar a la caravana, pueden venir en su coche con sus hijos, con sus amigos y sumarse a esta noble causa. Salimos de aquí a las 9 de la mañana, el día 9 de enero. Nosotros bajamos por la avenida Juárez, nos paramos un ratito en el llano a repartir unos juguetes, no más de 10 minutos. De ahí nos seguimos a la Plaza de la Danza, repartimos otros 5 o 10 minutos, pero principalmente vamos a estar repartiendo la cantidad máxima de juguetes en las agencias de San Felipe, Donají y Dolores. Vamos a tener todo el día esta labor de trabajo. También quiero que la señora nos platique más o menos porque ella empieza antes con lo del kilómetro del juguete y nosotros cerramos con broche de oro en conjunto de las tres instituciones, ¿verdad? Claro. Muy bien. Esa parte es muy importante, señora Verónica, porque el DIF está haciendo un trabajo también de mucho esfuerzo y cada año lo hacen con este kilómetro del juguete, sin embargo hoy se unen a este esfuerzo también de la empresa y los resultados siempre deberán ser muy satisfactorios, sobre todo por los pequeñitos, ¿no? Así es. Bueno, nosotros el año pasado fuimos a entregar los juguetes a cada agencia y en esta ocasión, bueno, hay la inquietud de unirnos, MVM, con DIM Municipal, porque digo, de alguna manera podemos juntar más juguetes y llegar a más niños. Y entonces con estos juguetes que vamos a juntar el día 5 de enero va a ser en la Plaza de la Danza, perdón, en lo que es la Alameda de León y va a empezar a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La radiodifusora XHRPO es el que organiza el kilómetro del juguete, ellos van a estar motivando a la gente para que vaya. En esta ocasión lo estamos haciendo por medio de la televisora para que también vayan todas las personas a donarnos un juguete, ya sea nuevo o usado, pero en buen estado. Lo que queremos es juntar, que cada una de las personas que nos escuchan, pues vayan, nos apoyen, de verdad que no saben lo bonito que es, si ellos desean ir a acompañarnos a entregar los juguetes, son bienvenidos. El ver una carita feliz, alguien que no llega a Reyes en su hogar, que no llega a Santa Claus, bueno, pues qué bonito que estas personas se sumen a este proyecto que estamos organizando, ¿verdad? Bien, el kilómetro del juguete ha sido cada año muy esperado por muchos chiquitines, por muchos niños, hoy en conjunto con MVM Televisión se abre una posibilidad todavía más extensa de poder llegar a más niños. A más niños. Ahí, ustedes ya tenemos, ya nos explicó Víctor, sobre algunas de las agencias de colonias, ¿ustedes tienen pensado en algunas otras zonas en particular? Así es. ¿Dónde pudimos estar llegando? Bueno, vamos a las 13 agencias, porque no nada más de ese día vamos a ir, este, anterior a esa fecha vamos a ir a recorrer las otras agencias como Santa Rosa, este, Pueblo Nuevo, Viguera, bueno, tenemos muchas agencias más de las cuales recorremos antes y cerramos con broche de oro lo que San Felipe y las agencias que ya se nombraron hace ratito. Siempre nos llegan algunos oficios que quieren, por ejemplo, para la colonia Siete Regiones o para algún otro, entonces mandamos ciertos juguetitos para que ellos, bueno, pues los den en su, sí, ahí en las escuelas. Señora, mucha gente nos pregunta también, y esto hay que decirlo, hay que mencionarlo de esta forma, se predica con el ejemplo, el DIF también hace su aportación, su valiosa colaboración para que, pues los juguetes empiecen con una cantidad importante, ¿no? Sí, pues siempre las personas que trabajamos en el DIF llevan un juguetito, lo que ellos donan, entonces si empezamos, siempre el presidente municipal y yo, que soy su esposa, bueno, también aportamos, ¿no? Con unas bicicletas, con, siempre iniciamos, cada quien, ¿no? Igual en el municipio se le corre la invitación a todos los que trabajan ahí y regidores, este, y todos los, este, secretarios y siempre llegan ellos a poner sus juguetes en el kilómetro, ¿no? Entonces, así empezamos con los que es municipio, DIF municipal y bueno, ya este, la gente, el público en general que nos escuchan, pues esperamos tocar más corazones para juntar, este, más juguetes y, y de verdad, rebasar la meta de los 6 mil juguetes. Bien, Víctor, sobre esta forma de, de hacer la caravana que se va a realizar el 9 de enero, ya tienen, ya está programada, ¿cómo va a estar? ¿Ya está la ruta? ¿Hay, va a haber vigilancia para que la gente tenga confianza en que lo va a hacer de manera ordenada? Sí, es correcto, vamos a tener, por parte de Vialidad Municipal, vamos a tener unas patrullas escoltándonos tanto por el frente y por la parte de atrás del final de la caravana, vamos a tener todo ese resguardo completamente, vamos a tener seguridad también en cada una de las agencias, son, 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 son parte, es parte también de, de, de la labor, ¿no? Y también de podernos, de, de, de los beneficios de poderme unir con el DIF municipal, con la Ciudad Verónica para poder tener este tipo de garantías, ¿no? La ruta es muy sencilla, nos vamos de, aquí de Belisario Domínguez, que están las instalaciones de MVM, Belisario Domínguez 1200, salimos todo Belisario Domínguez, agarramos la parte de la calle de Violetas, nos vamos por todo lo que es la calzada Niños Héroes hasta llegar a Avenida Juárez, llegamos, agarramos Avenida Juárez, bajamos por el llano, de ahí nos vamos hasta Morelos, Morelos a la derecha, hasta llegar a la Plaza de la Danza, y de ahí a San Felipe directamente. Esa es la ruta que tenemos, este, planeada, yo creo que más o menos vamos a estar prácticamente todo el día, ¿no? Regalando este tipo de, de, de cosas y en esta labor trabajando completamente, no importa, la verdad. Lo que nosotros queremos es que un niño sonría, lo que nosotros queremos es que a esta gente que no tiene ni siquiera el sueño de poder tener un juguete en mano nuevo para estas fechas, lo puedan adquirir, lo puedan tener, y que se haga una costumbre, y que la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo en este momento, también lo hagan como una costumbre, el donar un juguete cada fin de año, ¿no? Muy bien. Este, te quiero, te quiero también comentar algo rápido, eh, eh, además del centro de acopio que van a tener en la Alamera, la señora Verónica, nosotros también en las oficinas de Belisario Domínguez tenemos este centro de acopio, aquí nos pueden traer los juguetes, aquí los resguardamos y los vamos a entregar. Como dice la señora Verónica, si nos quieren acompañar a entregar los juguetes, son bienvenidos, necesitamos manos, Oscar, realmente, necesitamos manos y necesitamos gente comprometida, gente que quiera hacer este tipo de labor, que no va a adquirir ni un solo centavo que quede bien claro, pero sí va a poderle arrancar una sonrisa a un niño necesitado. Muchísimas gracias, Víctor Nakash, director de MVM Televisión, y señora Verónica Quevedo de Villacaña, directora del DIJ Municipal. Gracias, Oscar. Pues ahí tienen la invitación, también se requiere de sensibilidad, de amabilidad y por supuesto de querer hacer que el sueño de muchos niños sea realidad, sea posible este 9 de enero. Los Reyes Magos no tienen la capacidad a veces de llegar a todos lados, pero con el apoyo de ustedes y de nosotros, así como del DIF, vamos a poder llegar a todas las agencias y colonias de esta capital oaxaqueña para arrancarle una sonrisa a esos chiquitines. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias, quédese con nosotros. ¡Gracias!